VIRUS Vamos a seguir pescando, a ver que sale Miren, ahí esta la rica manzana Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy nos vamos a ir de pesca Ahorita nos estamos dirigiendo hacia el río Y para esta aventura me van a acompañar Nelson y Pedro Quien juntos vamos a ir de pesca Ahorita nos encontramos en ruta hacia el río Tenemos que descender por este pequeño camino Acabo de ver algo muy interesante en este lugar Miren todo esto, adivinen qué es Esto es la guinda Vemos que por estos lugares crece la guinda Todo esto es la guinda Obviamente que no se puede ingresar Porque tiene dueño Pero quiero que observen Aquí en el distrito de Anchonga Del departamento de Huancabélica Crece la guinda Y no solo es eso Aparte de las guindas Acá también se puede apreciar Que también está creciendo el durazno Miren ustedes Acá, esto es el durazno Aparte del durazno Aquí crecen variedades de frutas Todo este lugar está creciendo bastante frutas Este es el de la guinda Aquí el durazno Más abajo están las tunas Por lo que veo Y pues ya nos encontramos Yendo hacia el río Porque el objetivo de hoy día Es pescar, ¿no? Nos estamos dirigiendo hacia el río Miren, esta es la guinda Se parece a la uva Pero no Tiene otro sabor Esta es la guinda Crece aquí en el departamento De Huancabélica Esto es rico Aquí se come rico Del campo Sí, pues Ya, ya lo tengo El otro más cerca Pasa para mí también Más rato vas a tener hambre Es mi dosas Está dulce Este es mío Más dulce Está rico, pero Está suave Vamos Vamos ya Hay que seguir El lugar es muy bonito Es muy bonito Miren ¿Dónde nos encontramos? Ay, ay, ay Todo esto es hermoso El campo es hermoso Las montañas Miren Todo esto Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Está delicioso! Lo que me he dado cuenta es que por todos estos lugares hay bastantes frutas, especialmente la tuna. Estamos mirando que acá no es más, a nuestro lado hay tunas. ¡Ahí hay! ¡Nada, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Suscríbete! Estamos subiendo más y más arriba, hemos empezado desde muy abajo, estamos yendo por el borde del río, está bravo para andar por aquí, sí está bravo, miren la corriente incluso está fuerte, se nos han adelantado varias personas, nos hemos dado cuenta que a bajote y más arriba habían otros pescadores, ya nos encontramos subiendo ya, hemos pescado unas tres truchas, hemos venido desde muy abajo y la verdad que trepar cerros, sí que es bravo y aparte caminar por la orilla del río también, porque uno, el agua está helada y aparte de lo que está helado, la corriente viene con fuerza, ya nos encontramos yendo a nuestra casa, tenemos que subir toda esta montaña, Bueno, hemos cazado a los justos tres truchas, es porque más adelante nos hemos dado cuenta de que hay algunas personas que también están pescando y más atrás también están pescando, nos estamos retirando, aquí no te mueres de hambre porque, miren ahí vemos unas manzanas, Pedro, hazte una, tú mismo eres, tú mismo eres como un mono, a ver, vamos a ver a Pedrito, Pedrito, yendo por unas cuatro manzanas, miren ahí están las manzanas, no las miento, aquí está el muchacho, parece un mono, hace un mono, hace un mono, hace un rato parecíamos unas cabras, porque estaba bravo pasar por los cerros, ¿alcanzas? Ahí también hay guindas, vamos a almorzar eso nomás por mientras, porque no tenemos de otra, miren, aquí está el muchacho, como mono también, se acolgó, y allá también hay manzanas, eso va a ser nuestro esfuerzo, por el momento, ya que ahorita vamos a cocinar esas truchas, admiren, no les miento, aquí en el departamento de Huancabelica, crecen variedades de frutas, ahorita como ya les dije, nos encontramos en el distrito de Anchonga, de la provincia de Angoráez, la rica guinda, ahí está, ahí, 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 pero uno, 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 uno rojita, ahí está, la rica manzana, miren, ahí está, la rica manzana, nos vamos a comer, tenemos tres truchas, esto es lo que hemos pescado hoy día, y pues, esto lo vamos a limpiar primero, y luego lo vamos a aderezar con ajo, comina y pimienta, y salsito, y lo vamos a freír, nos vamos a comer esto, esto nos vamos a comer ahorita mismo, esto es lo que nos vamos a comer, son tres truchas, ahorita me lo voy a comer todito esto, con una menestrita, con unas lentejitas verdes, lentejitas partidas, y pues, a comer. Mmm, está rico, vamos a comer todo esto, sin duda que la trucha de río, es más rico, solo le eché sal nomás, no le eché a ajo, comina y pimienta, solo salsito nomás, y está rico, mmm, delicioso. Seguramente se estarán preguntando por qué no pescamos más truchas, resulta que habían varias personas que estaban pescando en el río, es por eso que no hemos pescado mucho, Aparte que también que toma tiempo Y pues no olvides comentar Suscríbete si te gusta este tipo de contenido Y pues nos estaremos viendo En una próxima aventura Cuídense y hasta luego